Desde la Cámara Nacional de Comercio de Zacatecas informaron que los comerciantes esperan con entusiasmo el regreso a clases y la Feria Nacional de Zacatecas para que sus ventas puedan repuntar, por lo que están por lanzar una campaña para consumir local. Ahorita en el comercio organizado de Zacatecas, afiliado a la Cámara de Comercio de Canacosac, estamos esperando esta feria para poder reactivar nuestras ventas. La otra parte que nos ayuda en esta temporada del año es el regreso a clases. Entonces, son las dos épocas que podemos comercializar parte de nuestro inventario, los productos que manejamos, cada uno de los giros que integran la Cámara. Parte del centro histórico, como de otros municipios, pertenecen a la Cámara del Comercio. Son 32 municipios los que estamos agremiando y sobre todo, cada uno de los municipios, ya sea Atlantenango, Zainalto, hasta Sombrerete o aquí mismo Zacatecas Capital, el centro histórico es la parte donde realmente hay la actividad económica comercial. Entonces, los primeros que pueden detectar cuando empiezan las ventas, ya sea por flujo de visitantes o por épocas especiales como vacaciones, navidad, la feria, son los del centro histórico. Entonces, esa es la parte que primero empieza a reactivarse poco a poco. Sí, la parte de regreso a clases, hay una campaña permanente de la Cámara de Comercio que se llama precisamente Regreso a Clases, en el cual se promocionan diferentes ofertas, desde uniformes, ropas, zapatos, obviamente papelerías, para poder tener un mejor precio, sobre todo en los libros que van a consumir o utilizar. Esa por ese lado. Entonces, algunos de ellos son giros especiales de acuerdo a la actividad. Nosotros tenemos, de estos giros, tenemos alrededor de un 20-25% registrados en la Cámara de Comercio. La FENASA es un área de oportunidad mayor, porque puedes promocionar desde ropa, zapatos, comida. Entonces, tienes más giros en los cuales puedes participar. Y a través de ustedes les hacemos la invitación que se acerquen al patronato y con ellos establecer los lugares que más les favorezcan y les ayuden a comercializar sus productos. El presidente enfatizó que en el caso de los comercios del Centro Histórico, los restaurantes y las artesanías son quienes más han repuntado sus ventas. Como ayer lo comentaba, en Canirac, los restaurantes y aquí en el centro son las artesanías. Las artesanías son las que más requieren o buscan las personas que visitan nuestro estado o nuestra capital. Con imágenes de Elia Sarsoriano para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.